Recibo del amor de nuevo una lección Me señala el camino de regreso hasta el dolor La soledad me espera ahora al llegar Y en un adiós mi corazón se perderá Vuelvo a empezar por el final A recordar que ya no estás Vuelvo a ver perdida la confianza en mí Vuelvo a encerrarme en mi interior Hasta olvidarme de quién soy Vuelvo a oír tu voz diciendo que estoy yo Me salvas Muchas gracias Andalucía Hasta siempre en mi corazón De verdad gracias